Enterate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Comienzo de Espacio Publicitario. ¿Tenés una fiesta? ¿Necesitas castillos inflables? Plaza Blanda, cama elástica, metegol, escaléctric, sapo, diversión asegurada, grupos electrógenos, cabina de fotos, alquiler y venta en www.inflablesfiore.com.ar 4942-7131 u 11-5501-6500. Revista Galería de Comercios y Profesionales. Publicación mensual de distribución gratuita. Todos los rubros en los barrios Parque de los Patricios, Pompeya, Boedo, San Cristóbal y Barracas. Facebook, revista Galería de Comercios y Profesionales. WhatsApp 11-3151-7971. 20 años brindando servicios publicitarios de calidad. Socios de ACOP, 10% de descuento. Revista Galería de Comercios y Profesionales. Fin de Espacio Publicitario. Cinco años al aire, bailando en la radio, dando en el aire, sur de mi barrio. Frecuencia que suena en el 91-7. La ciudad despierta, siempre presente. Patricio celebra su música en calma, siempre acompañando latidos del alma. Rayos que conectan cuerpos y espíritu. La pasión se refleja, nada es un misterio. Cada noche danzamos al compás de la vida, cada día escuchando melodías queridas. Patricio celebra su música en calma, siempre acompañando latidos del alma. Patricio celebra su música en calma, siempre acompañando latidos del alma. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Patricio ce chakra la ciudad de fin. Patricio celebra su música en calma. Patricio celebra su música en calma, siempre acompañando latidos del alma. Patricio celebra su música en calma, siempre viendo latidos del alma. Patricio ceチャンネル de tel科, pas sua pública kimemaría otras cosas. Patricio, es la傾 Materiales que爱. Patricio ce siempre que hace ahora, desde el año anterior, aquí vean tres, estoy conoz直ливando latidos del alma. Hola, muy buenas noches. Esto es NotiGlobo, el flash de noticiero diario del Club Atlético Huracán realizado por Globo de Primera. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Esta es una síntesis informativa de lo acontecido en la jornada que mero y lo que va a acontecer es el programa número 215 del lunes 14 de octubre de 2024 que se emite por FM Parque Patricios y nuestro canal de YouTube Globo de Primera. Relaciones públicas nos informan los cumpleaños y los aniversarios de los distintos huracanes del mundo. Y saludamos y felicitamos por sus 71 años de vida al Club Atlético Huracán de Laulache Córdoba, Argentina. Por sus 93 años al Club Atlético Huracán Angaco de San Juan, Argentina. Por sus 79 años al Club Social Deportivo Huracán de Trelauchubuta, Argentina. Y por sus 57 años al Club Huracán de Gualaquiza, Morona, Santiago, Ecuador. Saludamos también porque el pasado martes 8 de octubre cumplió años un símbolo de nuestra institución, Miguel Ángel Brindisi. Seguimos con los cumpleaños. En el día de hoy cumple 35 años Ramón Darío Guanchope Ávila. Y seguimos con las efemérides. El sábado se cumplieron 50 años del debut de César Luis Menotti como entrenador de la selección argentina. Un antes y un después en la historia de nuestro fútbol. Campeón del mundo como director técnico de la mayor, sub-20, y director de selecciones nacionales eternamente. Gracias, Flaco, un recuerdo enorme. También saludamos y felicitamos por el cumpleaños de la jefa de Relaciones Públicas, Romina. Y el sábado cumpleaños nuestro marcador de punta derecha, Lucas Souto. Bueno, vamos a dar información sobre los distintos deportes amateurs que compitieron este fin de semana. Reserva. El globo igualó 1-1 con el granate a último momento por la fecha 11 de la Copa Proyección. El gol fue convertido en minutos adicionales por Tayel Peralta. Un valor de nuestra pensión. Un joven valor de nuestra pensión. Inferiores. En la que emita, jornada contra Estudiantes de la Plata. La séptima cayó derrotada 1-0 igual que la octava. La novena empató 0-0. Y en Citibel, la cuarta perdió 2-1 con gol de Leandro Jiménez. Y la quinta perdió 2-0 y la sexta 5-0. Ayer hubo fútbol femenino con Estudiantes de Buenos Aires. Las chicas empataron 1-1. Con gol de Nazarena Viola. Bueno, se inicia el Argentino Junior de hockey sobre patines masculino en Ciudad de Buenos Aires. Y culminó el Reina de las Primaveras. Un campeonato anual que se lleva a cabo del 11 al 13 de octubre cada año en el Club Atlético Huracán. Participaron Huracán Argentinos Juniors, Paraná, Rowin, San Guillermo, Porteño, San Lorenzo y Talleres. Bueno, tenemos que decir que también hubo súper fecha del vóley. Tenemos que decir que Huracán le ganó a Ferro. Mientras tanto, también ha perdido con Banfield. Bueno, también tenemos resultados de la liga. Por la liga, tenemos que decir que Huracán jugó, ya les digo, este fin de semana con Gimnasia de la Plata por la fecha B20 del torneo de AFA en la que emita resultados. La 2011 ganó 1-0. La 2012 2-1. La 2013 perdió 2-0. La 2014 ganó 1-0. La 2015 y la 2016 perdieron 1-0. La 2017 perdió 2-1. Y la 2018 3-0. Y en estancia chica, la séptima perdió 1-0. La octava empató 1-1. Lula novena ganó 2-1. En estos momentos se está jugando el futsal femenino Huracán con Pinocho por la fecha 28 partido que fue reprogramado. Y esto se lleva acá aún en el estadio de Pinocho. Manuela Pedraza 5139 de Cava. También esta noche, a pesar de que hay fecha libre del senior, lo que sí hay fecha de Copa Argentina para el super senior de más de 45. Huracán enfrenta a Lugano. Y esto es, a partir de las 20.30 se está jugando en estos momentos. Tenemos que decir que ganó. Ganó Huracán. Un resultado que recién me confirma. Este fin de semana hay boxeo en Huracán. Jara con el elegante andino. Y esto va a ser el viernes 18 de octubre desde las 21 horas en el microestadio municipal de Garín. Chino Maidana Producciones lo produce. Bueno, después vamos a ampliar esta noticia porque Matías de Federico fue convocado para la Copa de Selecciones. Y después vamos a ver el resultado porque se jugó en Brasil, en San Pablo. La Copa Senior de Fútbol de Senior. Tenemos que decir que esta es la tabla de posiciones. Huracán con cinco partidos jugados, dos ganados, tres empatados, ninguno perdido. Tiene más seis de goles y va primero encabezando esa tabla. Y obviamente, como está jugando con la selección argentina este lunes, hay fecha libre. Bueno, aprovechando que esta semana, fecha FIFA, se realizó un amistoso el viernes en el Palacio Duco entre Huracán y Argentinos Juniors. Se jugaron en dos equipos. El primer equipo salió con Mesa, Toledo, Burdizo, Carrizo, Benítez, Siles, Fátori, Fertoli, Watson, Cabral y Erick Ramírez. Y en el segundo equipo, Mesa, Campos, Figueredo, Burdizo, Benítez, Watson, Siles, Toledo, Soñor, Alfonso y Ávila. Ingresaron Palazzo, Pérez y Seba Ramírez. El primer tiempo terminó 1-1 con gol de Erick Ramírez, mientras que en el segundo convirtió Ávila, pero también los dos goles de Argentinos Juniors, uno la ley del ex, que fue Nico Cordero. Tenemos que decir que han entrenado en forma diferenciada Souto, Pereira, Tobio, Masanti de la Fuente y Durán. También aprovechando el parate por fecha FIFA, hubo una charla de Kudelka con los medios de comunicación. Por iniciativa del club y aprovechando el receso por fecha FIFA, el técnico recibió en la que emita periodistas partidarios y nacionales que fueron invitados para hablar en off e intercambiar conceptos en medio de un clima de cordialidad y camaradería. Durante casi tres horas, el director técnico expuso sobre técnica, táctica y estrategia y explicó temas futbolísticos diarios que se dan con el plantel profesional y respondió a todas las preguntas. Que se repita. Bueno, precisamente, nuestros jugadores que han jugado con sus selecciones, en el caso de Galíndez, con la selección de Ecuador, atajó los 90 minutos del empate 0 a 0 de Ecuador ante Paraguay y mañana van a jugar en Uruguay. Mientras que los chilenos Alarcón y Echeverría, Rodrigo Echeverría, disputó el partido completamente y entró a algunos minutos William Alarcón. Y lo que tenemos que decir es que William Alarcón regresó al país presentando una tendinopatía insercional rotuliana con una pequeña lesión que le demandará un par de semanas de recuperación. Así que si esto es así, se perdería el partido de semifinal de Copa Argentina, lamentablemente. Bueno, Huracán te está buscando y hay pruebas en Chivilcoy el 22 de octubre para las categorías 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 donde en Huracán de Chivilcoy no pueden presentarse con ropa de otro club de AFA y los contactos Rolandelli Nicolás y Zunino Manuel y consulten, para todo esto, el Instagram de Huracán Deportes. Lo mismo, mañana hay pruebas en San Luis, categorías 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 en Huracán de San Luis. También no pueden presentarse con ropa de otro club de AFA. El contacto es Patricio Augusto y, por supuesto, consulten el Instagram de Huracán Deportes. Tenemos que decir que la actividad de taekwondo se lleva a cabo en todas las edades de Simixto, lunes y miércoles de 18, 30 y 19 horas en el Palacio Tomás Adolfo Duco. Así que los espera los lunes y miércoles de las 18, 30 horas hasta las 19, 30 en el Palacio Tomás Adolfo Duco. Todas las edades y mixtos. Confirmado es oficial por la semifinal de Copa Argentina entre Central Córdoba, Santiago del Estero y Huracán. Será el jueves 24 de octubre a las 19 horas en el Estadio Único de San Nicolás. Seguiremos informando. Bueno, acá está precisamente cómo estamos posicionados. Estamos clasificando en Copa Sudamericana en el octavo lugar. No tenemos que perder de vista que el sábado a las 21 horas, 21 a 15, vamos a estar jugando de visitante en el Estadio 15 de Abril con Unión de Santa Fe. Y que, bueno, es el que nos sigue los pasos. Así que tampoco se puede perder mucho. ¿Quieres pasar este verano en la quemita? Bueno, temporada de verano hay una preventa en un pago del 7 de octubre al 7 de noviembre. Quincho, cuatro personas, 550.000. Carpa para 6, 7, 15, 715.000. Adicional, mayor de 13 años, 160.000. Adicional, menor de 13 años, 110.000. Vitalizo el protector, 90.000 pesos. Comunícate al 4, 6, 37, 6, 3, 9, 5 o al 11, 22, 98, 13, 40. Preventa en un pago del 7 de octubre al 7 de noviembre. Si querés pasar este verano 2025 en la quemita para gozar de los beneficios de socio y socio, tanto para adquirir temporada o adicional, se deberá contar con una antigüedad mínima e ininterrumpida de un año. De la misma manera, tenemos que decir que para el año que viene hay una preinscripción abierta para la Escuela de Directores Técnicos de Huracán. Consultar el Instagram de Huracán para la carrera oficial de director técnico. Tenés que enviar mensajes, entra al Instagram que tenés el contacto. El Instagram es Escuela de T. C. Huracán 1908. Escuela de T. C. Huracán 1908, avalada por ATFA. Bueno, la semana que viene en esta casa se realizará una charla abierta, no al azar. El club es de las y los socios. El martes 22 de octubre del 20, 24, a las 19.30 horas en esta casa. Participarán Maya Dar, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Claudia Morreci, ex secretario de Deportes de la Nación. Cherkis Vialo, periodista deportivo de Radio 10. Néstor Vicente, presidente de Cultura de AFA. Y el moderador será Alexis Zewisik, periodista deportivo de C5N. ¿Dónde? Acá en la Casona de la Arena. Alma Fuerte 7.35, martes 22 de octubre del 20, 24, a las 19.30 horas. Último momento. Tenemos que ampliar. Huracán se enfrentó a Angola en Brasil por la Copa Leyendas. Argentina tiene representantes del Señor de Huracán como Matías de Federico y Gastón Casas. Ganaron 4-3 con el primer gol de Matías de Federico, el segundo de Gastón Casas, y tercero y cuarto también de Matías de Federico. Sí va a jugar el sábado, pero las fuertes lluvias en San Pablo retrasaron la llegada de la selección de Angola, que llegó ayer y terminó hace una hora. Esto fue todo. Si te gustó, compartídanos like y seguinos porque somos Globo de Primera y estamos a través del canal de YouTube Globo de Primera y los lunes en FM Parque Patricios. Siempre siguiendo Huracán, siempre a tu lado, Globo. Los dejo con sentimiento quemero. Buenas noches y será hasta mañana. Buenas noches y será hasta mañana. Hola, hola a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sentimiento Quemero, programa número 6 en Radio Parque Patricios y programa número 36 desde que arrancó. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Buenas noches para todos. No sé si tenemos a Migue ya en línea. Buenas noches, Migue. ¿Lo tenemos? Si no, bueno, ya se va a estar conectando en los próximos minutos. Bueno, arrancamos. Un programa abundante como siempre. Como siempre, sí. Obviamente intenso. Así es. Como el productor. Como. Así que no sé qué pasa. Yo tengo entendido que está conectado. ¿No está todavía? Bueno, ya se va a estar conectando. Complica un poco las cosas a veces. Sí, así es. Bueno. Bueno, también tenemos a Roberto Santella. Ya está conectado él. A él lo tenemos. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien. Bueno, tengo entendido que te encargas de la parte de la mutual de veteranos. No sé si nos querés contar un poco para los oyentes. Sí, soy Roberto Santelli. Soy el presidente de la mutual de veteranos de Huracán. Sí. Bueno, tenemos una asociación que tiene 70 años de vida. Así que tenemos una trayectoria. Bueno, últimamente, después que pasó lo de la famosa pandemia, quedamos bastante maltrechos en general porque, bueno, pararon todas las actividades sociales que hacíamos. Inclusive muchos socios lamentablemente fallecieron. Eran toda gente mayor. Hay muchos que también dejaron de concurrir. Así que estamos tratando de rearmar la nueva comisión aún para seguir en las tareas que hacíamos antes de esa pandemia. O sea, por el momento no está en actividad. No, estamos empezando a movernos nuevamente. Estamos en contacto con Yamil Domínguez de la Subcomisión de Acción Social como para empezar a hacer tareas en conjunto. Pero, bueno, tenemos los antecedentes de todo lo que fuimos haciendo a lo largo de tantos años. En su momento, cuando nació la mutual, creación de don Ramón Vázquez, capitán y jugador de los equipos del año 25, 27, 28, se hizo la mutual para ayudar a aquellos jugadores que cuando terminaban su campaña prácticamente no tenían la forma de sobrevivir. No es como ahora que se firman grandes contratos y los jugadores hacen inversiones a futuro. Allá se jugaba por un sueldo, a veces muy magro, y una vez que dejaban de jugar a los 30 y algo de años, 40, no había jubilación, no había nada. Entonces había muchos de ellos que no tenían sustento, podían hacer alguna changa de otra cosa, pero... Así que así nació la mutual. Y con el tiempo, bueno, fue creciendo. Después se comenzaron a realizar los asados que fueron muy famosos entre el agregio huracanense, porque la verdad que con los valores que había en aquel momento, se comía muy bien y estaban muy bien servidos, con un precio muy social. Así que bueno. Y Roberto, ¿desde cuándo sos el presidente de la mutual? Yo soy presidente de la mutual, ya me olvidé. Puede ser, más o menos puede ser del año, del 2016, 2017. Pero tengo más de 25 años de socio de la mutual. Ustedes ocupaban el espacio del Salón Vico, después de la pandemia que se utilizó para vacunatorio. Quedó un poco maltrecho el tema y le faltaron muchas cosas, ¿no ustedes? Sí, sí, lamentablemente sí. Sí, cuando fue lo de la pandemia, bueno, lo usaron evidentemente para el vacunatorio, cosa muy loable, pero no sé quién fue ni cómo fue el asunto que desaparecieron, no sé. Por ejemplo, teníamos 220 sillas, quedaron 60. Y teníamos, no sé, cristalería para 200 personas y, no sé, quedaron para 20. Y como eso, todo. Así que lamentablemente, bueno, tenemos que reequipar todo eso, volver a poner el Salón en condiciones como fue siempre, porque el Salón fue toda una construcción, a través de los tiempos de la colaboración y el trabajo de los distintos socios de la mutual, ¿no es cierto? El club nos brindó el espacio, pero ese espacio arrancó siendo un basural y poco a poco los integrantes de la mutual lo fueron poniendo en condiciones, haciendo un piso, haciendo una parrilla como corresponde, haciendo una cocina. Bueno, lo fueron equipando con todo. Todo lo que era vajilla, olla, cubierto, plato, todo se compró con el sacrificio de los integrantes y con el dinero que en aquel momento iba quedando de los asados, se reinvertía ahí. Así que todo eso realmente es propiedad de la mutual, que está para el buen uso de todos los integrantes del club, pero es propiedad de la mutual. Así que eso no va a costar mucho trabajo, porque lo que en su momento se compraba haciendo asados hoy, por más que quisiéramos hacer un asado hoy como lo hacíamos antes, yo creo que el cubierto estaría en 50.000 pesos, más o menos, y no creo que esté mucha gente dispuesta a pagarlo, ¿no es cierto? Así que bueno. Bueno, Roberto, mantenernos informados de todo, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Y bueno, ahora, es decir, la mutual a través del tiempo, les comento para conocimiento, creo que la mayoría lo sabe, pero en su momento colaborábamos mucho con el padre Pepe de la Villa 21, hasta que lo trasladaron a Santiago del Cero. Después estuvimos en Añatuya, donde se colocó una placa de recuerdo, que es el pueblo de nacimiento de Homero Manzi, y ahí estuvimos durante un par de años, cada dos meses, le mandábamos todo lo que era viver y comida seca para una escuelita de ahí, y también estuvimos trabajando, y estamos trabajando con Libio Barrio Nuevo, quien tiene la asociación de hermano a hermano, que él a través, en Santiago del Estero, fundando los huracanes en distintos pueblos, con la colaboración de la gente, con el pretexto de formar un club huracán, la gente va trabajando, en algunos lugares han hecho un tinglado, un gimnasio, hacen tareas comunitarias, y siempre con el nombre y el respaldo de Huracán, así que eso es muy importante para nosotros. Perfecto. Bueno, no sé si nos querés contar algo más, Sí, nosotros te digo, hicimos a casi poco, con Libio Barrio Nuevo, hicimos dos veces, ahí en el Salón Vico, uno locro solidario, donde todo lo que se recaudó fue para las obras de Santiago del Estero, y también hicimos otra reunión con la gente de boxeo, y los recaudados se utilizó para que ellos compraran los elementos que más necesitaron para la práctica del boxeo en el club. Está bien. Sí, lo tuvimos a Libio hace el programa anterior, si no me recuerdo, que nos estuvo contando un poco. Sí, no, la tarea de Libio y la gente que lo ayuda es impresionante, porque cuando él sube fotos de los pueblitos donde va sembrando Huracán, son gente muy humilde, caceríos, pero bueno, eso logra que la gente se una, que trabaje y que se junten los chicos y los grandes, haciendo acción solidaria, festivales, han hecho en un par de lugares unos reservorios de agua como para alimentar con agua natural a la gente del pueblo y evitar contaminaciones y diarreas que diezman a la población. Así que lo de Libio es muy encomiable. Y nosotros, bueno, estamos trabajando, ya te digo, empezamos a trabajar con la gente de Acción Social, le agradecemos a Yamil Domínguez que se haya acercado y en conjunto vamos a trabajar con ellos. Y también ahora en representación de la Mutual, en la subcomisión va a estar presente la señora Ani, que es la que va a ser la coordinadora entre Acción Social y la Mutual de Veteranos. Perfecto. Bueno, ¿tienen alguna...? Bueno, el próximo 1 de noviembre, Huracán va a cumplir otro año más de vida. ¿Tienen alguna actividad planeada para ese día? Que justamente Huracán tiene partidos de fútbol, de local. Claro. No, 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 por el momento no, porque ya te digo, como vos bien también lo sabés, el salón, quedó el salón. El salón es una cáscara, porque adentro no ha quedado casi nada. Entonces, ahora reequiparlo nos va a costar un poco, pero lo vamos a lograr por la ayuda de todos y logrando que la gente se vuelva a ser socio de la Mutual, colaborando, porque bueno, la Mutual siempre estuvo presente con Huracán. En las épocas que Huracán estuvo muy mal, allá por los años 70, la Mutual puso la cara para recibir un bono solidario y la gente confiando en la Mutual aportó una muy buena cantidad de dinero. Así que nosotros queremos continuar con esa tarea y siempre mantener el prestigio de la Mutual de Veteranos. Para asociarse, ¿el costo se sabe ya? ¿Lo tienen o por el momento está en un parate eso? No, estamos evaluando, pero un costo que sería mínimo, que sería mil pesos, que es el valor de lo que sale, por decir, una empanada en cualquier local comercial. Realmente no es un valor que asuste. Así que la gente que desee arrimarse, nosotros nos reunimos todos los martes en la sede social, en nuestra oficina que está al lado de Globomanía. Así que los que quieran integrarse o venir a consultarnos, los esperamos todos los martes a partir de las 18.30. Estamos ahí en nuestra oficina, en la sede social. Bien, o sea que ya pueden ir. Mañana, por ejemplo, el que nos esté escuchando y le interese, puede ir, asociarse y también ver la forma de empezar a colaborar. Sabemos que la acción social de la mano de Yamil, que también lo tuvimos en nuestros micrófonos, es muy importante y ayuda mucho también al crecimiento. Entonces también dejar en claro que quien quiera puede ir mañana mismo, que justamente es martes, a acercarse y empezar a colaborar, a formar parte. Esperemos que puedan volver pronto, que la gente se acerque, que vuelva, porque mucha gente quizás después de la pandemia dejó de ir porque no sabe si están, si no están. Entonces también es importante difundir esto para quienes... Por ejemplo, mi abuela iba, no sé si sabe que siguen estando ahí, que incluso se lo voy a contar, no sé si nos está escuchando, le mando un beso, se lo voy a comentar para que vuelva. Siempre la pasaba muy bien, ahí siempre estaba y todo, así que es algo muy lindo. Y tal vez si no se puede volver con los asados, porque en este momento es algo muy oneroso, ver de qué otra manera se podría volver con el pan. Sí, claro, exacto, eso pensamos también. Algo más económico. Hacer una jornada donde, bueno, vengan a colaborar algún conjunto musical, de folclore o moderno, y hacer un buffet y ir recaudando de a poquito con empanada o pizza o bebida, ir arrancando, digamos, romper la inercia de empezar de nuevo con las reuniones de la Mutual. Sí, así es. Así que, bueno, esperemos que pronto puedan volver y tener ese rol fundamental y tan necesario, ¿no?, para mucha gente que ir ahí quizás es una alegría, una distracción. Claro, aparte algo que tenían esas reuniones de la Mutual es que venían todos, no había distinción de bandería política. Es decir, se juntaban los de un lado, los del otro, los del otro, con las fracciones, cualquiera, todos venían, participaban, compartían. Por supuesto, a lo mejor se armaban cada uno una mesa, pero estaban todos en un ambiente de cordialidad. La Mutual nunca participó directamente de la política del club. Siempre tratamos de colaborar con las autoridades elegidas en lo que le podamos dar una mano al club. Pero nosotros no tenemos participación política ni trabajamos en la política del club. Así que en las reuniones nuestras eran reuniones, digamos, neutrales. Se venía a pasar un rato agradable, a hablar de ir acá, a recordar momentos. Y la verdad que se hacían unas reuniones muy, muy bonitas. Bueno, Roberto, te queremos agradecer por toda esta información. Desde ya lo vamos a estar difundiendo en las redes de Globo de Primera. Va a estar también saliendo una tarea que le encargamos a Malena, que le mandamos un beso también. Te agradecemos mucho por pasar por nuestros micrófonos. Y cuando tengas información de cuando se vuelva definitivamente, queremos tenerte también para poder seguir. En la medida que vayamos haciendo algo, también nos interesa que se difunda. Porque como nosotros no tenemos un medio de divulgación propio, a través de las distintas audiciones de Ibracán, la gente se va enterando. Así que te agradezco mucho la preocupación y el haberle tomado la molestia de contactarme para que podamos enterar a la gente de Ibracán en qué condiciones estamos. Gracias, Roberto. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima, muy amable. Gracias. Bueno, hasta ahí teníamos la palabra de Roberto Sateli, perdón que tuvimos una confusión con el apellido, presidente de la Mutual de Veteranos de Ibracán. Y aparte es importante decirlo que no es necesario que sea socio vitalicio. Sí. De cualquiera se pueden... Aparte una cuota muy baja, ¿no? Muy baja. Con mil pesos hoy no compramos nada. Nos vamos a ir a una pequeña tanda. A la institución. Y ya volvemos. Legislatura porteña. Enterate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Comienzo de espacio publicitario. ¿Tenés una fiesta? ¿Necesitas castillos inflables? Plaza blanda, cama elástica, metegol, escaléctil, sapo, diversión asegurada, grupos electrógenos, cabina de fotos, alquiler y venta en www.inflablesfiore.com.ar 4942-7131 u 11-5501-6500. Revista Galería de Comercios y Profesionales. Publicación mensual de distribución gratuita. Todos los rubros en los barrios Parque de los Patricios, Pompeya, Boedo, San Cristóbal y Barracas. Facebook, Revista Galería de Comercios y Profesionales. WhatsApp 11-3151-7971. 20 años brindando servicios publicitarios de calidad. Socios de ACOP, 10% de descuento. Revista Galería de Comercios y Profesionales. Fin de espacio publicitario. Bueno, acá estamos otra vez. Y tenemos ya conectado a Patricio Moyano, que es el técnico de mayores y juniors del handball femenino en el Club Atlético Huracán. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenido, sentimiento que mero. Muchísimas gracias por la invitación. No, por nada. Un placer tenerte. Y bueno, que nos cuentes un poco cómo viene el handball en Huracán. No sé si nos querés contar un poco cuántas categorías hay. Cómo vienen, no sé si están jugando algún torneo. Informarnos un poco. En qué liga. Sí, mira, nosotros, yo en la actividad empecé a trabajar el año pasado, en febrero. Empecé a trabajar como entrenador del equipo de mayores y el entrenador del equipo junior. Este, nosotros estamos actualmente jugando en Femeval, que es la organización que lleva adelante todo el torneo. Y estamos con mayores en segunda división y con junior, que vendría a ser toda la tira B, toda la tira desde infantiles, menores, cadetes, juveniles y junior, estamos jugando en la B. A principios de este año, a mitad del año pasado, en realidad, la coordinación anterior renuncia al puesto y el club me ofrece a mí para agarrar la coordinación general de la actividad. Así que también estoy como coordinador actual de toda la actividad handball femenino en Huracán. ¿Y ustedes hacen de local en San Telmo? Sí, nosotros hacemos de local en San Telmo porque hay una directiva desde Femeval que las categorías A y B de todas las tiras ya jueguen en canchas que sean totalmente techadas y cerradas. Y Huracán, al no contar con el espacio en la terraza, porque cuando llueve entra agua de los costados, bueno, tenemos que salir a alquilar a San Telmo, exactamente. Bueno, esperemos que ahora con el polideportivo y con estos espacios nuevos que se están haciendo en el club, bueno, que ustedes puedan encontrar el lugar, ¿no? Así, por lo menos, abaratan un poco los costos. Sí, totalmente, totalmente. Esto de salir a alquilar, la verdad que es un gasto por ahí bastante excesivo, pero creemos que, porque estuvimos hablando también con la gente de comisión, que nos dijeron que estaban haciendo el polideportivo y tienen también otros espacios en donde están tratando de apurar las obras para poder ya directamente dejar de alquilar y poder hacer local en una cancha propia. Sería bueno. Bueno, contanos cuántas divisiones hay y desde qué edad las chicas pueden incorporarse. Bien, en lo que es mayores, vos tenés Liga de Honor Oro, Liga de Honor Plata, después viene Primera, Segunda y Tercera División. Nosotros actualmente estamos jugando en Segunda División. La primera mitad de año se juega una Zona A y una Zona B, donde los ocho primeros equipos entran en Zona Ascenso y los ocho segundos entran en Zona Descenso. Nosotros quedamos ahí en la puerta de Zona Ascenso, así que estamos jugando Zona Descenso. Y actualmente en la tabla, si no me equivoco, estamos creo que terceras. Terceras y todavía nos falta jugar contra el primero y el segundo, así que podríamos estar peleando campeonato. Quedan cuatro o cinco fechas, si no me equivoco. En lo que es la tira, en la tira tenés A, B, C, D y E. Hasta la E llega. O sea, nosotros estamos en la B, jugamos desde infantiles, que son nenas de ocho a diez años, menores, que son nenas de diez a doce años, cadetas de doce a catorce, juveniles de dieciséis a dieciocho y junior de dieciocho en adelante. ¿Y qué días se entrenan? ¿Qué días se entrenan en la sede? Entrenamos martes y jueves en la terraza, en la sede de Avenida Caseros, desde las dieciocho horas hasta las veintidós treinta. Infantiles y menores entrenan de dieciocho treinta hasta las dieciocho treinta, perdón, de dieciocho a diecinueve treinta, menores, cadetes y juveniles de diecinueve treinta a veintiuna, y mayores y juniors de veintiuna a veintidós treinta. Y los viernes hemos logrado conseguir que nos den los viernes para entrenar en el Ducó. Ah, qué bien. ¿En qué parte? Ah, por Mirabé. Ah, está bien. Por Mirabé tenemos el ingreso y hay una pequeña cancha de básquet en realidad, que la podemos usar también para hacer técnica individual y entrenamientos físicos para jambola, así que está buenísimo. Pudimos conseguir un tercer día. Ajá, qué bien. Sí, está bueno también que puedan hacerlo en el Ducó y que las chicas puedan estar también en el palacio, que todos queremos, está muy bueno la verdad. La verdad que sí, la verdad que es algo que nosotros lo venimos pidiendo a principio de año, y bueno, la gestión de la comisión pudo conseguir un espacio, nos ofrecieron para entrenar lunes, miércoles y viernes si queríamos, pero tampoco me parecía mucho para las chicas, y también por obviamente de escuela, facultad y trabajo, no nos daban los horarios, así que prefiríamos empezar a entrenar los viernes y más adelante ver si existe todavía la posibilidad de incorporar un día más, sería también buenísimo para la actividad. Sí, pero está bueno que puedan, bueno, aprovechar los espacios que tiene el club y que el polideportivo, esperemos que les sirva para crecer y poder entrenarse en mejores condiciones quizás, con el polideportivo que está haciendo. La idea de lo que venimos hablando ahora con la comisión es, si llegase a estar el polideportivo, tratar de hacer lo que es la tira masculina, porque Huracán en Humboldt solo cuenta con femeninos. Sí, exacto, eso te iba a decir. Solo tenemos femeninos, y la idea ahora es promocionar a través de entrenamientos tipo escuela, lo que es el masculino para categorías menores y cadetes, y viendo si llegamos hasta juveniles para el año que viene, poder tratar de hacer un promocional, que también depende de Femeval, pero como no tenés tira completa, organizás los partidos con los clubes que juegan en el promocional como más cómodo y más tranquilo. Y de ahí ver si podemos llegar a captar bastantes chicos para ver si ya podemos hacer una tira completa para ya meterlas directamente en Femeval. Claro, porque vos fíjate qué raro, ¿no? En Huracán tenemos handball femenino, cuando en realidad lo que vemos que está más fuerte a nivel nacional es el masculino. Sí, totalmente, totalmente. Y claro. Los playadores pusieron la vara muy arriba en el masculino, y eso también hizo que muchos chicos se acerquen a los que son los clubes. Yo cuando ingresé a Huracán, en las categorías más chiquitas que son los mini, que es la iniciación deportiva de 6 a 10 años, había nenes, había mixto. Lo que pasa es que después los nenes pasaron a infantiles y nosotros al no tener ya un espacio para que ellos puedan seguir desarrollando la actividad, se nos terminaron yendo. O sea, el problema del por qué no hay masculino es por el espacio, por una cuestión de espacios y de lugar. Sí, y porque hay que organizarlo también. Es una cuestión de espacio y además hay que organizarlo. Yo creo que el polideportivo que está quedando va a crecer mucho el deporte en Huracán, ¿no? Que quizás, como nos cuenta Patricio, no se puede aprovechar a tener, por ejemplo, el handball masculino y con el polideportivo va a crecer tanto el handball como muchos deportes más que quizás pasa esto, una cuestión de lugar. Así que esperemos que pronto pueda... Que se pueda desarrollar algo en el Menotti, en el polideportivo Menotti. Ahí estamos con un problemita con el Wi-Fi que lo vamos a estar solucionando, así que no pudimos, no nos estaría escuchando más Patricio, pero le vamos a agradecer. No sé si Pablo está por línea o lo tenemos... Quedó bastante claro ya. Y bueno, vamos a poner todo para que pueda ser posible el handball masculino, teniendo en cuenta que los gladiadores tuvieron un nivel muy alto y que eso puede incentivar a que muchos chicos quieran practicar el deporte. Porque es muy lindo el handball. Realmente es muy lindo. Y es una lástima que no haya en un club tan grande a nivel deportivo como es Huracán, que no tengamos, así que esperemos que el polideportivo nos ayude a poder crecer en distintas disciplinas. Y una de ellas, el handball que nos está contando... Que nos falta la parte masculina. Vos fíjate que también en básquet están empezando, no es la liga potente de básquet, también es una liga así promocional y hay masculino nada más también. Y yo cuando jugaba en Huracán jugaba en el femenino. Sí, de a poco va a ir creciendo el deporte en general y yo creo que el polideportivo este va a atraer mucha gente. Están los edificios también atrás del estadio. Pero se va a ir acercando muchísima gente, quizás de ahí, que quizás no es hincha Huracán, pero sí puede acercarse al polideportivo y estar haciendo algún deporte y también aportando, porque eso nos sirve a todos. Y como siempre decimos, el club sigue creciendo. Lo mismo pasa con el vole, hay femenino y no masculino. Sí, hay varios. El hockey femenino y el hockey sobre patines. Ahora hablándolo, también se ven los deportes que no hay de las dos, no hay femenino y masculino. Y esperemos que se pueda seguir creciendo con ese maravilloso polideportivo que vamos a tener frente al estadio, que es muy importante. Seguro, y que le va a dar vida al corta que está de ese lado, está bastante oscuro. Sí, va a haber otro movimiento. Claro, que haya más movimiento. Sí, ya con los edificios hay movimiento, luz. Un poco más. Pero yo creo que esa gente de los edificios le va... ¿A quién no le sirve tener un polideportivo abajo de la casa? Pero por supuesto, cómodísimo. No tenés que viajar. Cruzás, nada más. No, tenés que ir cruzando. No tenés excusa para no ser... Yo que no tengo nada cerca. No tenés excusa para hacer un deporte. Sí, así es. Así que, bueno, esperemos que pueda crecer Huracán, que es lo que todos queremos. Bueno, si no nos podemos volver a comunicar. Estamos con un temita de conexión. Y agradecemos muchísimo al profesor Ea Patricio. Sí, desde ya, muchas gracias por haber salido en nuestro... Haber participado en nuestro programa. Y que lo vamos a volver a comunicar, por supuesto. Así es. Ahí vamos a ver si... No sé si ya tenemos a Pablo Vázquez, telefónicamente o no. ¿Ya lo tenemos? Así que, bueno. Bueno, Pablo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo, por estar acá hoy con nosotros. Sos de la Peña de Quemeros por el Mundo, ¿verdad? Exactamente, sí. Soy, digamos, uno de los fundadores de Quemeros por el Mundo. En el 2006 estaba en Barcelona. Fue cuando se empezó a fundar la Peña. Y ahora soy el representante, estando en Argentina. Soy el representante de Quemeros por el Mundo. Tengo el honor de representarnos, ¿cierto? Dada que la Peña está... El presidente está en la Coruña. Bueno. ¿Quiénes componen la Peña de Quemeros por el Mundo? Porque me estás hablando de Barcelona, me estás hablando de Coruña. ¿Nos contás un poquito cómo es? Sí. El presidente es Javier Valo. El vicepresidente es Pablo Itonsari. Ellos están en la Coruña. Sí. ¿No es cierto? Y, bueno, tenemos 181 personas y estamos abarcando 31 países. 31 países tenemos. Lo más loco de todo esto es que no todos son hinchas de huracán. Bueno, pero... Pero viste cómo es huracán. Enamora. Exactamente. El globo enamora y te congrega. Tenemos gente en Brasil, tenemos gente en Costa Rica, que no son de huracán, que se enamoraron de huracán. Y eso sí. Y eso es lo más loco, ¿no es cierto? Porque ser hincha de huracán, que se han ido afuera, bueno. Pero tener gente de huracán que no, que nunca en su vida, y venir acá a Argentina y querer conocer el Ducó, querer ir a ver huracanes, es loquísimo eso. Es loquísimo. Yo los recibo acá, los alojo en mi casa cuando vienen y los llevo al Ducó, todo. La verdad que es maravilloso. Es maravilloso. Está perfecto, porque así vamos ampliando las fronteras, ¿no? Porque casi tenemos 300 huracanes, no llegamos, pero hay casi 300 huracanes a nivel mundial. Y mejor, porque así se sigue ampliando esto. Se va repartiendo, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Exactamente. Y bueno, nosotros estamos funcionando, ya te digo, en 32 países. Y creo que somos una de las peñas más antiguas. Porque ya tenemos 16 años, somos una de las peñas más antiguas que hay. Porque formalmente se fundó el 24 de... Formalmente, empezamos en el 2006, pero ya se fundó como peña el 24 de abril del 2008. Perfecto. ¿No es cierto? Un montón. Y bueno, desde ese año siempre tratando de colaborar con el club. Hemos estado con las comisiones que pasaron del 2008 hasta ahora. Hemos estado siempre colaborando con todas. Para nosotros no existe bandería política, sino que existe huracán. ¿Cómo hacen las reuniones? Pablo. Las reuniones las hacemos vía Zoom, ¿no es cierto? Y bueno, yo participo en las reuniones de Peña. Digamos, estoy sujeto a Federico Romagnoli en la actualidad. Sí. ¿No es cierto? Y bueno, las reuniones con Federico las hacemos presenciales. Y yo reporto todo lo que se trata en las reuniones. Se los mando a España para el presidente y al vicepresidente. Y bueno, actualmente estamos esponsoreando al fútbol de ciegos. Ellos tienen el logo nuestro, ¿no es cierto?, de la peña, en la camiseta y en el pantalón. Somos esponsor oficial del fútbol de ciegos. Y bueno, y tratamos de colaborar en toda área. Área donde podemos estar colaborando. Hemos colaborado con la pensión. Hemos colaborado con el salón de las peñas, con el anterior y con el actual. ¿No es cierto? Que se inaugura, aprovecho para decir que si Dios quiere, el próximo salón se va a estar inaugurando en el mes de noviembre. El próximo salón de las peñas. Que va a estar debajo de la tribuna visitante. Sí. Va a llevar el nombre de Víctor Di Mateo, ¿no es cierto?, en honor al salón anterior que se había hecho. Que bueno, que se terminó perdiendo ese salón. Y bueno, ahora se hizo nuevamente. Va a estar muy lindo, ya le vamos a estar avisando cuando se haga la inauguración oficial. Ya se está terminando. La finalidad del salón de las peñas es para que cuando vengan los asociados, por ejemplo, hay dormitorios. Va a tener dormitorio para mujer, para hombre. Para cuando vengan las peñas y, por ejemplo, un día que jugamos a las nueve de la noche, las peñas que vengan de la costa, todo eso, no se estén volviendo de madrugada. Puedan pasar la noche en el Ducó y al otro día, a la mañana, salir para su ciudad, ¿no es cierto? Es muy importante eso, tener un lugar donde alojarse, donde quedarse. Está muy bien montado, con agua caliente, cocina, comedor, dormitorio, donde ducharse. Está muy bien, está muy bien pensado, muy bien diagramado, ¿no es cierto? Todo es muy, eso está muy bien, fue una iniciativa que tuvimos con la comisión anterior y, bueno, lamentablemente se perdió el salón y ahora pudimos construirlo. Ya ese espacio quedó para nosotros y mucho más grande, mucho mejor. Y, bueno, ya se va a estar inaugurando muy pronto, estamos a menos de un mes de la inauguración. Y como peña tratamos de colaborar con todos, tratamos de colaborar con las inferiores, tratamos de colaborar con la pensión, hemos colaborado mucho con la pensión, hemos comprado secarropa, le hemos comprado vajillas, porque la pensión hubo un momento que estaba, pero no tenían ni tenedores los chicos, y le hemos comprado tenedores, le hemos comprado cosas. Siempre tratamos de cubrir un poquito en cada lado. Como peña tratamos de estar presentes siempre un poquito en cada lado. Sí, justo, perdón. Sí. No, que justo me quedé pensando, que vos antes lo mencionaste, que muchas veces cuando viene alguien lo haces quedar en tu casa, cuando vienen de afuera, y ahora van a tener ese salón que tuvimos el privilegio, yo tuve el privilegio, creo que Ale también lo vio, de ver cómo está quedando el salón, que es la verdad totalmente admirable, que puedan tener el placer de quedarse una noche, como vos decís, capaz, a dormir ahí y despertarse, y que el patio sea ni más ni menos que el duco, ¿no? El duco, claro. Es una experiencia realmente... Sí, sí, sí. Esto que vos decías también, ¿no? Esta gente que quizás no es de Huracán, pero se enamora, y si tenés esa experiencia, yo creo que enamorarse queda chico. La verdad es que está muy bueno, y bueno, esto es primicia lo que nos das de la inauguración de noviembre, porque la verdad es que... El día del aniversario de Huracán. Bien. Sí, sí, sí. Eso se habló en la última reunión que tuvimos de comisión de peñas, y bueno, ya vamos a confirmar la fecha, esperemos llegar, ¿no es cierto? Pensamos que sí, pero ya se estaría inaugurando en noviembre. Está bueno, y bueno, vamos a... Le mandamos un saludo a Fede Romagnoli, que también pasó por nuestros micrófonos. Sí, estuvo hace poco, es un fenómeno. Que siempre se ocupa, ¿no? De las peñas, está muy bien en su cargo también, se lo merece, y se ocupa, y se preocupa también por todas las peñas. Y que el salón esté quedando así, que tengan un espacio, es realmente muy importante para todos los que forman parte de alguna peña, así que nos alegra muchísimo que puedan tener ese espacio, y como decíamos antes, que la gente que venga pueda quedarse... Exacto. Volver con seguridad. Volver con seguridad a su lugar de destino, y no pasar como pasó con el chico de Bahía, de Bahía Blanca, que tuvo una silla que la ruta. Claro, salir de la cancha a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, y tener que volver es una locura, ¿cierto? Sí, 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 perfecto. Para nosotros los que vivimos acá, en Capital, o Gran Buenos Aires, está bien, pero el que tiene que hacer cientos de kilómetros para volver es una locura. Entonces pasar la noche en el Duco y... Es una tranquilidad. Y en un salón tan completo como va a ser, vos bien lo dijiste, con dormitorios, baños, cocina, eso también es muy importante. Claro, cocina, todo. Es importante, es importante, y creo que el socio se lo merece, ¿no es cierto? Sí. El socio se lo merece, porque está pagando una cuota, y de repente darle algo, no solamente ir a ver un partido, sino darle una comodidad, brindarle algo, un mimo, es un mimo para el socio, digamos. Bueno, entonces esperamos la confirmación, que el día... Bárbaro, sí, 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 sí. El día que estemos jugando con Gimnasia de la Plata, a las 19 horas va a ser eso, ese viernes se puede llegar a inaugurar el nuevo Salón de Peñas. Vamos a ver, vamos a hablar con Federico, a ver si llegamos con la fecha. Estaría bueno. Sí, sí. Así lo vamos a seguir anunciando. Así es. Bárbaro. Para recordar. Bueno. Bárbaro. ¿Algo más tenés como para comentarnos? ¿Necesitas ayuda nuestra de algo? ¿Querés pasar las redes? No, no, no. No es porque nosotros, digamos, las redes, no porque simplemente al estar la Peña afuera, no es cierto, acá nos manejamos Carlos Tavares, Charlie, y yo somos los que estamos, los representantes, digamos, la cara visible de la Peña somos nosotros, porque la Peña después se maneja todo vía online porque ellos están afuera, digamos, principalmente esto nació y va a ser, o cuando nació iba a ser Quemeros en España, cuando nacimos nosotros. Imagínate que no había WhatsApp, no había nada en esa época, cuando empezamos. Y después se nos surgió, ¿por qué Quemeros en España? Empezamos a buscar hinchas de huracán por otros lados, y después empezamos a buscar y encontramos, y así nació Quemeros por el mundo. Empezamos a encontrar hinchas de huracán por todos lados, ¿no es cierto? Y bueno, y promocionar, no porque lamentablemente a la situación que tenemos en el país, la ayuda que podemos recibir siempre es, digamos, no es por factarnos, pero la ayuda de la Peña es una de las que más aporta porque por el cambio lo favorece. Imagínate que eso al mandar euros favorece totalmente. Lo que puede poner una Peña de acá, ellos allá de repente, al mandarlo en euros, lo superan ampliamente. Entonces, ayuda a nosotros, gracias a Dios, no necesitamos, y ellos cuando hacen, por ejemplo, hacen una rifa que ponele cinco euros, venden 100 números, y son 500 euros que pueden mandar para acá, y 500 euros al cambio es mucha plata, ¿entendés? Entonces, para nosotros es una gran ayuda poder tener la Peña en Europa, digamos. Perfecto, la verdad que sí. Bueno, estoy a disposición de ustedes, Miguel tiene mi nombre, mi teléfono, ¿no es cierto? Mi nombre es Pablo Vázquez, yo estoy a disposición, cualquier cosita que necesiten, estoy a disposición, y bueno, estoy siempre en la alcorta. Bueno, muchísimas gracias gracias por tu tiempo, por toda la información que nos brindaste. Gracias a ustedes, y cualquier cosita, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bárbaro, gracias, sigan adelante, los felicito por el programa. Hasta luego. Gracias a vos. Bueno, mira todo lo que hace el sentimiento quemero, ¿viste? Una Peña, aparte, esto de quemeros por el mundo, mira lo que hace, lo que es el sentimiento quemero. Sí, así es. Y ya, estamos llegando al final, estamos llegando ya casi al final, y siempre como cuando llegamos al final, tenemos algo de música, que invitamos, ¿no? Sí, y también quienes quieran, los quemeros que hagan, canten, toquen algún instrumento, y quieran difundir, así es, nos pueden mandar un mensaje al Instagram de Globo de Primera, nos encuentran así, Globo de Primera, ahí nos pasan el número, qué es lo que hacen, nos cuentan un poco, y lo sacamos acá en lo que es sentimiento quemero, en nuestro segmento, musical, para poder terminar. A ver, hoy, tenemos, tenemos un videíto, hay un videíto, vamos a mirarlo, aprovechemos. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá, Elio Rodrigo Delgado, guitarrista callejeros, fanático de Huracán, quiero mandarle un gran saludo, y un abrazo, a la gente de la radio, del Parque Patricio, Sentimiento Quemero, así que bueno, nos vemos en la cancha, y en la próxima nota, vamos a hablar el lunes que viene, así que saludos a todos los pibes de la radio, aguanta Huracán, saludos. Bueno, fue un saludo sin música. Sí, teníamos creo un poquito de música, no sé si tenemos ahí. Ahí está, a ver. ¿Por qué tantas palabras? En una sola canción, si hay un silencio entre el amor, y el dolor. En sución y en borrón, se mezclan con el rock, y los fuegasos caen sobre mí, sobre vos. Si compusía siempre fue lo mejor. La música te cura, te quita todo. Bueno, hasta ahí teníamos un poquito de su música, ¿no? Y el lunes que viene vamos a estar hablando con él, que nos va a estar contando un poco, se presentaron en algunas fiestas que se hicieron en Parque Patricio, van a ver algunas más, que van a estar ellos tocando, así que bueno, sería un placer tenerlos, que nos cuente un poco de las próximas fechas que tenga, y demás, así que esperamos poder tenerlo el próximo lunes, ¿no? Ya lo estamos comprometiendo al aire, igual creo que ya está un poco hablado ahí con Miguel. Sí, muy lindo. Así que bueno, ha llegado el final. Estamos un poquito, un minutito. Estamos despidiendo. Un gran programa, como todos los lunes, cargadito. Un poquitito siempre de todo, una actividad, alguna ayuda social, bueno, y siempre terminando con la parte musical. Sí, algún deporte, y así es. Así que bueno, quienes quieran enviarnos su música, al Instagram de Globo de Primera, nos vamos a estar contactando para poder tenerlo si quieren en el programa, que nos manden un poquito de lo que hacen, así que bueno, hasta acá llegamos hoy. Así que bueno. No se olviden que esto sigue, el sábado 21 a 15, Huracán visita Unión de Santa Fe por la fecha 18, y después bueno, el próximo lunes estaremos seguramente difundiendo de qué manera vamos a ir por Copa Argentina a San Nicolás. Así es, si alguna peña saca el micro, y demás lo vamos a estar también contando. Muchas gracias a todos por estar ahí, escuchándonos, siguiéndonos como todos los lunes, y nos volvemos a reencontrar el próximo lunes, el próximo lunes. Con el Noti, y después arrancamos con Sentimiento Quemero. Así que bueno, buenas noches para todos, nos despedimos. Buenas noches, eso. Hasta pronto. Sentimiento, yo puedo estar. Olé, 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 olá, olé, 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 alivá, mi seguro va. Yo, soy gente. Legislatura porteña. Enterate.